Buen día, esta es la informa de las condiciones del tiempo para este fin de semana 10 y 11 de septiembre. Se mantienen las condiciones del tiempo moduladas por la oscilación de la zona de convergencia tetropical sobre el territorio nacional y gran parte del resto de la región centroamericana, de igual manera la interacción con los sistemas de baja presión de nuestra región. Por el momento solamente se observa algunos ejes de vaguadas en el área que también estará interactuando con los sistemas ya mencionados. No se observa ninguna incursión de onda trópica y de igual manera la incursión o desplazamiento de algún sistema ciclónico de importancia sobre el mar Caribe. Para las siguientes horas de la tarde de hoy sábado se estará dando ese desarrollo paulatino de la nubosidad a lo largo del territorio nacional dando paso así a los aguaceros con descargas eléctricas, siendo la región comprendida entre Panamá Oeste hasta Chiriquí la área con mayor intensidad y abundancia, mientras que el resto del país se estará dando agua cero con descargas eléctricas de forma aislada. Para el día domingo se mantiene el mismo patrón prácticamente, horas de la mañana con alta radiación solar, poca nubosidad en gran parte del país, ya en horas de la tarde entonces de nuevo se estará dando esa incursión de nubosidad y desarrollo de las mismas generándose así aguaceros con descargas eléctricas con intensidad que puede estar variando entre moderados a fuertes en diversas localidades del país. Las temperaturas máximas estarán variando para la región del Caribe entre 28 a 31 grados celsius, región del Pacífico entre 29 hasta 32 grados celsius, región de la cordillera central entre 23 a 26 grados celsius. Temperaturas mínimas en las noches estarán oscilando entre 23 a 25 grados celsius, la región de la cordillera central entre 17 a 20 grados celsius. Condiciones marítimas favorables tanto la región del Caribe como el área del Pacífico para diversas actividades de embarcaciones livianas. Se hace la advertencia solamente que durante los periodos de tormenta se pueden generar condiciones adversas. De igual forma se estarán dando corrientes de resaca en el litoral pacífico. Olas que no estarán alcanzando mayor a un metro de altura en el área del Golfo de Panamá, resto del Pacífico no mayor a dos metros de altura, mientras que a lo largo del Caribe estarán oscilando no mayor a un metro de altura. Índice de radiación ultravioleta para ambos días estarán variando entre alto a extremo en el territorio nacional. Salida del sol para ambos días estará saliendo a las 6.06 de la mañana, supuesta a las 6.20 de la tarde, mientras que la luna en su fase luna llena estará saliendo el día 10 de septiembre a las 6.56 de la tarde, supuesta a las 6.25 de la mañana, su salida para el día domingo a las 7.16 de la tarde y supuesta a las 7.16 de la mañana. Recordemos que debido que se mantiene la fase de la luna llena, se estarán generando las máximas mareas a partir de este fin de semana correspondiente al mes. Para mayor información pueden visitar nuestras redes sociales y página web. Que tengan todos un productivo y feliz fin de semana.